Fuego Contigo crece mi esperanza, has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo al tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo se me entrena nada, me muero de frío Y cuanto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Mami! Me enamoré de ti mi amor Eres lo que yo más quiero, lo que yo esperaba Eres mi rayo de luz en cada mañana Y sin pensarlo al tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Me enamoré de ti Si no estás conmigo, si no estás conmigo se me entrena nada, me muero de frío Y cuanto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Mami! 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 ¡Mami!